hola qué tal muchachos y sean nuevamente bienvenidos a este canal en esta ocasión estaremos hablando sobre una nueva fuente conmutada desde que en el canal he presentado muchas fuentes conmutadas pero en este caso este diferente ya que este es al brinx como el auto oscilante que presenté hace un tiempo pero esto no es auto oscilante sino que estoy utilizando un chip de control muy popular el cual es el tl 494 o ka7500 como oscilador en mi caso es un ka7500 bueno esta fuente la he realizado con el propósito de obtener un voltaje de entrada de 110 voltios de red que es el caso de venezuela a 19 voltios y 5 amperios pero he tenido muchos problemas ya se los contaré en este caso he utilizado como ya les mencioné he utilizado un chip oscilador el cual es muy conocido recontra conocido que es el tl 494 o ka7500 el cual lo he fijado a una frecuencia de 45 kiloherzios y para para acoplar los transistores de potencia que en este caso son dos mosfes que he utilizado los transistores de potencia de potencia y que el K7500 que es el que estoy utilizando en mi caso controla estos transistores estos cuatro transistores los cuales están en push-pull el cual como están a este tránsito a este transformador drive el cual a su vez tiene dos bobinados en contrafase uno para cada transistor para controlar un transistor a la vez y que nunca enciendan dos he utilizado un transformador driver o gdt en vez de un driver morse porque en mi caso el driver que mejor funcionaría en esta aplicación sería el IR2110 pero este integrado para mí es imposible de obtener así que la solución más fácil para hacer una fuente como tal al brindis de utilizar driver motor es utilizar un transformador gdt y aquí he utilizado dos mosfet de canal n uno para el lado alto y el otro para el lado bajo con unos pequeños transistores los cuales justamente en el momento de que el mosfet tenga que apagar lo apague de la forma más rápida posible para que no haya calentamiento no podemos conectar directamente estos mosfet al tl 494 como si se podría con el IR2110 debido a que como estamos utilizando dos mosfet con el mosfet del lado bajo no había problema no habría problema pero con el mosfet del lado alto si que lo habría ya que para controlar un mosfet n trabajando como en el lado alto o sea en la línea positiva se necesita un level cheater o un intercambiador de nivel o sea que para la salida del 500 del 7500 para controlar un mosfet hay que cambiarlo de nivel de voltaje de 12 voltios que podría entregar el 7500 a unos 20 voltios pero el detalle está es que para controlar un mosfet en el lado alto habría que referenciar la pata sur con la de jay pero como está trabajando en medio fuente la pata sur del mosfet alto queda en una fuente una fuente flotante y para controlarlo necesitaríamos una fuente mustra o fuente flotante que es justo el justamente el IR cuenta con esa fuente formada por capacitores para poder controlar de forma correcta el mosfet alto ya que lo contrario se activaría de forma lineal y el calentamiento sería terrible y la otra forma de poderlo controlar es mediante es la técnica que estoy utilizando el transformador driver ya que el bobinado que corresponde a este transistor aplica 12 voltios directamente entre la pata gay o puerta y sur o surtidor y de esa forma el transistor se abre correctamente y utilizamos estos dos transistores entre gay y sur para que en el momento que el transistor mosfet tenga que apagarse lo haga de la forma más rápida y de ese modo evitamos pérdida y calentamiento de los mosfet una vez que estos transistores están conmutando conmutando a este transformador que en mi caso he utilizado un transformador de ferrita con un primario de 60 espiras y un secundario de dos alambres dobles de 15 espiras o sea 15 espiras 15 espiras por cada bobinado ya que es bobinado doble para obtener dos bobinados con una toma central que luego pasan a este diodo de alta potencia cual es un STPS 3045 el cual nos rectifica en onda completa el voltaje entrega por el transformador de ferrita que en este caso como les mencioné es un toroidal y ese voltaje rectificado nos llega a la salida pero sin antes ser sensado por el TL431 el cual se encarga de que pase lo que pase el voltaje de salida sea lo más estable posible y no tengamos caída de voltaje ni nada por el estilo el voltaje de salida siempre será estable pese a que se le aplique carga y que la carga sea variable o que no tenga carga y bueno aquí por último teníamos o yo había realizado un pequeño regulador de voltaje el cual esto no se lo había comentado pero ya comentase lo primero el voltaje de red que en este caso es de 110 voltios pasa primero por estos filtros los cuales es para evitar que salgan ruidos de la fuente conmutada hacia la red o que entren ruidos de la red hacia la fuente conmutada luego el voltaje llega a un doblador de tensión conformado por esos dos diodos que podemos ver ahí y estos dos capacitores para elevar el voltaje de 110 voltios a 310 voltios DC para la etapa half blink y el punto medio de estos dos capacitores es un voltaje flotante que se aplica directamente al transformador de ferrita mediante se aplica directamente al transformador de ferrita y para evitar que circule cualquier voltaje de ese ya que el transformador de ferrita solo funciona con corriente alterna de alta frecuencia se utiliza un capacitor de poliéster de un microforadio a 250 voltios el cual solo cuando los mozos estén conmutando que se genere un voltaje alterno circula hacia el transformador de ferrita bueno esta parte yo la había utilizado para realizar el arranque automático de la fuente para no utilizar fuente externa ni algún otro integrado para alimentar el 7500 pero que sucede no me funcionó muy bien ya que este transistor se encargaba junto con esta resistencia de alta potencia de regular esos 310 voltios DC a 12 voltios DC para alimentar el 7500 se dirán pero va a ser una locura como va a reducir 300 voltios DC a solo 12 voltios con ese pequeño transistor cuando estaba funcionando debía hacer un horno o algo así o prendía fuego y ahí no eso no era así utilizaba este transistor para que solo en el momento del arranque se regulara un pequeño voltaje de 310 voltios a 12 voltios solo para que el oscilador iniciara o para que el 7500 empezara a generar los pulsos para que la fuente funcionase en el momento que el oscilador 7500 empezaba a funcionar que controlaba los modos para que conmutara el transformador de ferrita que se generaba el voltaje en el secundario se utilizaba este bobinado que es un bobinado auxiliar para alimentar el oscilador ya la fuente una vez arrancada el oscilador se alimentaba directamente de este bobinado auxiliar y ya no circulaba más corriente por el transistor con lo cual este nunca llegó a calentar ya que solo funcionaba llegaba a trabajar solo uno o dos segundos solo daba un pequeño pulso de arranque para que el 7500 empezara a oscilar y una vez que empezaba a oscilar como la etapa de potencia empezaba a funcionar y el transformador empezaba a funcionar se inducía un voltaje en el bobinado terciario de 18 voltios mayor que este para que este diodo bloqueara el paso del corriente y de ese modo esta etapa ya no alimentara al oscilador y con esto ya de una vez arrancada la fuente esta parte no funcionaba para nada prácticamente estaba de adorno hasta que se apagara la fuente y se volviera a descender yo la he desconectado porque no me gusto la forma en que trabajaba ya que en caso de que la fuente tuviera que protegerse por una sobrecarga y quedara completamente bloqueada esta parte intentaría alimentar el oscilador pero como estaba bloqueado no lo iba a conseguir y esta parte si va a calentar excesivamente hasta quemarse o hasta que uno se diera cuenta y la desconectara por eso no me gusto y aunque la tengo ahí no esta funcionando pero mas adelante veremos como soluciona este detalle para el auto arranque por ahora estoy utilizando una fuente auxiliar de 12 voltios para alimentar al 7500 pero solo porque estamos en prueba y luego mas adelante hare un video con la fuente ya terminada y 100% operativo y como pueden ver tenemos este alambre este alambre es del bobinado terciario lo tengo asi ya que en este momento no lo tengo funcionando ya chulo esta en prueba y me toca calcular o ajustar la espiral del terciario para que el voltaje cuando la fuente esta sin carga y con carga corresponda al voltaje de alimentación del 7500 y no tengamos problema en ningún momento de la fuente sin carga o bajo carga por ahora tengo un pequeño detalle que no he podido solucionar los morfes se me estan calentando sin carga esto no puede ser normal pero ya me cansé de revisar posibles fallas cambie este transformador si les contara la cantidad de veces que cambie este transistor GDT probando estira, sacando, colocando los aburriría hasta que me decidí por este pero igual el consumo es osea no el consumo sino que sin carga se calientan mucho y por ahora no he conseguido una solución he cambiado la frecuencia, subirlo, bajarlo pero igual el problema siempre esta y yo he visto personas que realizan fuentes conmutadas utilizando el 7500 el 494 con transformador GDT y ellos no tienen ese problema pero en mi caso no es así a no ser que ellos no comenten ese problema y he utilizado este ventilar para mantener los morfes frescos pero les debo decir que la fuente funciona muy bien hay excepción del calentamiento de estos transistores sin carga y se podrán imaginar que bajo carga pues se van a calentar mucho más en un breve momento la veremos funcionando por último para estas pruebas para alimentar al 7500 como ya que el bobinado terciario ya esta desconectado y la parte de autoarranje esta desconectada estoy utilizando esta fuente conmutada que termina hace un tiempo el cual utilizo un TOT 243 para tener una entrada universal a 12 voltios y esos 12 voltios alimentan al 7500 en este momento para trabajar pero recuerden que más adelante solucionaré todo esto para que todo quede integrado en esta placa y no dependamos de fuentes externas y que solo quede un módulo completo y bueno creo que eso es todo esto es para ajustar el voltaje entre 13 voltios a 26 voltios yo le he seteado a 18 voltios para utilizar la queridísima Lighto como una carga en este caso para ver como se comporta la fuente y bueno yo creo que eso es todo ahora si y enciendamos la fuente vamos a encender el test para ver el voltaje de salido de la fuente y vamos a conectarlo yo no lo he probado esta va a ser la primera prueba si explota al menos lo veremos todo en el video 3, 2, 1 y bueno no explotó y aquí podemos ver el ventilador funcionando para enfriar los mozos y ahí podemos ver el voltaje de salida de la fuente que es de 18.2 voltios ahora conectemoslo a esta Lighto que tiene un consumo de 2.5 a 3 amperios cuando se encuentra a plena máquina ya lo he encendido el voltaje estable solo caído un milivoltios y ahí lo tenemos como pueden ver nos está indicando que la batería está mala por lo que el consumo de este cacharrito es completamente de la fuente conmutada va a darle Enter para que encienda más rápido y como ven la fuente está funcionando bien pese a los problemas que le mencioné anteriormente pero mientras me funciona así y me toca utilizar este ventilador y funcione bien no tengo problema y bueno ahí ha encendido sin ningún problema y veamos qué pasa si desconecto el cargador como ven al desconectar el cargador la Lighto intenta apagarse porque es que su batería no sirve y solo puede retener las cargas solo por unos pocos segundos si las dejo más de 10 segundos sin el cargador se apaga por completo ya que la batería no le sirve y bueno creo que eso es todo ahí tenemos la fuente conmutada ya algunos estarán encantados de escuchar fuente conmutada pero es que realmente ahí me gustan los circuitos de la fuente conmutada y siempre que veo un circuito interesante me dan ganas de probarlo más adelante haré una Halbring así como esta pero en vez de utilizar un 7500 un TL494 utilizaré un Sg3525 ya que es más fácil de controlar bueno al menos en mi caso estoy más familiar familiarizado con el Sg3525 que con el 7500 pero ahí lo tenemos funcionando por cierto es el octocoplador que podemos ver aquí es un sistema de protección anticorto que he hecho provisoriamente ya que por ahora no le he conectado un sistema de protección adecuado este aquí en este diodo de salida he utilizado este STPS 3045CP que es un diodo bastante grande y robusto porque anteriormente había utilizado un MBR20200 con un disipador más chiquitico que este y funcionaba bien pero calentaba terriblemente y no me gustaba ese calentamiento yo he utilizado este el 3045CP el cual es de 30 amperios 45 voltios y se mantiene calentito todavía pero ya es más pasable que con el MBR20200 cual en este caso al ser de 30 amperios tenemos 15 amperios de un lado y 15 el otro ya que como saben esto es un diodo doble y con el MBR20200 teníamos 10 amperios de un lado y 10 el otro y ahí podemos ver todo surge el NUMBER de protección para los MOSFES el NUMBER del diodo los capacitarios de salida la resistencia de carga para cuando la fuente no tiene carga conectada a su salida y esta resistencia que es para limitar el voltaje que recibe el diodo el ventilador que enfrió el disipador de los MOSFES de potencia y bueno eso es todo y nos vemos en un próximo video por fuentes con notadas del diodo en un próximo video y el de desayun el su el el saludo Gracias por ver el video.